Música Gracias por la nota, mi nombre es Patricio Serna, soy entrenador y director de Radio Enquita y Juondo Esta vez le venimos a contar que estuvimos participando en el Centro Sudamericano Uno de los torneos más importantes de Taekwondo y TF Con 12 competidores y 2 coach Esto fue del 5 al 8 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires Un torneo gigante, contó con la participación de más de 2.000 competidores En una tribuna llena en Villa Ballester En un estadio muy bien vestido, muy bien preparado Un torneo que se prolongó por 4 jornadas Y bueno, tuvimos la gran suerte, en realidad suerte no, porque estuvimos trabajando mucho La gran alegría de lograr 12 medallas en este sudamericano Hubo participación de todas las categorías de juveniles, adultos y adultos senior Todos tuvieron su participación muy buena No todos lograron la medalla, pero algunos lograron sacar 2 medallas Y con eso llegamos a la suma de 12 preseas 4 de ellas fueron doradas, 3 de plata y 5 de bronce Una escuela que ha participado también en mundiales, recordamos en Inglaterra y en varios lugares más En el 2016 estuvimos en Inglaterra, logramos 2 campeones mundiales 2 medallas de bronce, así que ya tenemos experiencia internacional en este sentido En un torneo que es gigante, que es el Abierto de Inglaterra En el 2017 llevamos 22 competidores a Perú, al sudamericano Logramos 22 medallas, así que esta vez en esta edición repetimos la hazaña Con 12 competidores y 12 medallas, así que venimos manteniendo la línea técnica Venimos trabajando un montón y por eso se vienen dando los resultados Esta vez no participé, fui y acompañé como coach La verdad una experiencia hermosa, extensa, porque fueron jornadas muy extensas e intensas Las dos cosas, pero los chicos la verdad que respondieron bien Mucho compañerismo, acompañándonos todos Y bueno, para mi la primera experiencia como coach, así que contento Bueno, ha sido un trabajo también algo de todo el año Claro, vienen trabajando hace tiempo para este objetivo Un trabajo duro, bueno, en el medio hay exámenes, hay otros torneos Así que siempre nos venimos preparando, pero este era como el objetivo del año Además los costos del viaje han trabajado para esto Sí, también, mucho esfuerzo, sacrificio de las familias también Y sí, trabajaron bastante para poder viajar Una exhibición o alguna competencia aquí en nuestra ciudad Aquí en nuestra ciudad tenemos un proyecto para el verano Un campamento de entrenamiento que vamos a estar dando información más adelante Cuando confirmemos un poquito la presencia de algunas estrellas del taekwondo Así que estamos trabajando bastante en eso Por otro lado tenemos ahora la TCL, que es un torneo internacional muy importante Donde van solamente la mejor calidad de competidores de Argentina Uruguay, Paraguay, vienen algunos invitados de Chile Es un torneo muy fuerte, así que solamente van a ir los que estén más preparados Ya tenemos un equipito que compitió el año pasado, salimos campeones Así que esta vez vamos a repetir la hazaña del año pasado Que también fue algo histórico Como venía diciendo, bueno, Radio Enquía hace 6 años que venía trabajando Y en todos los torneos venimos haciendo historia Venimos haciendo podio en todos Es para mí un orgullo ver como vienen creciendo todos El debut de la coach Cecilia que sacó varias medallas con los competidores Así que, bueno, los que se quieren llamar están todos invitados Está abierto para todos No es necesario que uno sea un super atleta Viene acá a entrenar y se va a ir formando a poquito Y cuando menos se dé cuenta va a estar arriba de un podio en algún torneo internacional La actividad de taekwondo está abierta a todas las edades Es muy buena para los chicos Y muchas veces que los mayores de 30 años nos preguntan ¿Yo puedo practicar? Sí, por supuesto El taekwondo lo que tiene de lindo Que es abierto para todos Cada uno hace lo que puede Así que nos pueden encontrar nosotros infantiles de 6 a 7 De 7 a 8 Y juveniles y adultos de 8 a 9 y media Y de 9 y media a 11 tenemos otra propuesta Que es Waco Kickboxing Para aquel que le guste algo más deportivo Algo que tenga un poco más de roce Competencia que es puramente deportiva Entrenamiento solamente para lucha También lo utilizamos para prepararnos para los torneos de taekwondo Así que aquel que quiera competir Y que quiera trabajar fuerte Puede venir a ese horario de 9 y media a 11 ¿Nombre, apellido? Francisco Torres Bueno, Francisco Un sudamericano Una competencia ¿Cómo te ha ido? No, bien Bueno, como ven acá traje dos medallas Una del primero en lucha Y segunda en formas ¿Cómo fue la competencia? ¿Cómo fue el recibimiento? Bueno, las formas En la final me tocó contra un chileno Que era muy bueno Me ganó Y en lucha también estuvo difícil Pero vale ¿Conforme con el entrenamiento? ¿Con el público? ¿Con los coach? Sí, 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 re bien Todo bien ¿Agradecimiento? Agradecer a mis papás Que estuvieron haciendo ferias Para que yo pueda ir Y eso Agradecerles José Bravo Bueno, vemos también tu medalla En el pecho Sí Esta medalla la conseguí En la disciplina De formas Y bueno Primera experiencia internacional Para mí Así que la verdad Que todo muy positivo El viaje fue increíble Volver a Buenos Aires Después de tanto tiempo También Y con un grupo tan lindo Así que súper contentos Súper conformes Y bueno Estamos Ahora De ahora al más A seguir a entrenar Y sirve como puntapié En mi caso Para Para seguir creciendo En esta experiencia ¿Hace cuántos años ya Con este equipo? Dos años Y dos meses Poquito ¿Rapó? Sí, la verdad que es increíble Súper recomendable Bueno, nombre, apellido Capó una de las damas Yo soy Vinci Hernández Y soy primer dam Cinturón negro Primer dam Yo traje el tercer puesto De lucha Y la competencia Fue muy dura Muy de alto nivel Y la verdad es que Fue una experiencia Muy buena Con el equipo De Rayon Key La pasamos re bien Aparte Y nada Fue muy bueno O sea Poder vivir nosotros Lo que vivimos Bueno, ¿Cuántos años Con el deporte Y cuántos años tenés? Yo tengo 15 años Y hace 9 años Que hago taekwondo ¿No vas a dejar nunca? No Es algo que no No dan ganas de dejar Y siempre seguir Con Con algo nuevo Siempre Estar ahí Pendiente De los entrenamientos De De todo Porque siempre hay competencia Siempre hay Cosas nuevas Que nos enseña el sabón Y La verdad es que da un gusto Te llena el pecho De la alegría De poder representar Argentina Y sobre todo Es que él Porque fue una competencia Bastante dura Y que nosotros Hayamos traído 11 medallas En total 12 La verdad es que Es muy bueno Es muy maravilloso ¿Nombre, apellido, medalla? Soy Luciana Bome Y traje Segundo puesto En formas Y tercer puesto En lucha No Segundo puesto En lucha Y tercero en formas Bueno Nos lo hicimos Para la nota Pero para competir No Vemos que está bien Sí, sí Es la primera competencia Internacional que tengo Y La verdad que Me gustó mucho Y Pasamos muchas cosas lindas Conocimos un montón Y Más allá de los nervios Todo Fue una experiencia Real linda Coach Decide mucho Sí, bastante Es un lado que no conocía Pero La verdad que Es muy gratificante Y súper linda la experiencia Me encantó Recomendable para Los jóvenes Que se acercan Sí, súper recomendable Es un deporte re lindo Además que puede practicar Cualquier persona No necesitas tener Habilidades especiales Porque Puedes practicarlo Siendo como Sos Nombra Karim Pardo Yo traje Bueno Primer puesto en forma Y segundo en lucha Fue también Mi primera experiencia Fue Increíble Porque Empecé hace poquito Diez meses Y Sí Estaba Hace como dos años Ya en kickboxing Que también lo dan acá Y No Fue una gran experiencia Más que nada Compartir con ellos Todo el viaje Todo lo que Llevó Más allá de la competencia Estar No sé Desayunar con ellos Compartir otras cosas Eso fue muy grande Fue fácil hablar Desde el deporte Y fue Fue fácil En la parte de lucha Un poco Y formas Es re lindo Todo el tiempo Estar aprendiendo Estar creciendo En ese sentido Es genial Es algo Que sentís adentro Que tenés que venir A practicarlo Para sentirlo De afuera Vos lo ves Y es hermoso Y hacerlo Compartirlo con ellos Es genial Mi nombre es Vicente Sánchez Fue mi primer Sudamericano Fue mi primer torneo Y no gané ninguna medalla Pero gané una experiencia Que me parece mucho Más valiosa Que un pedazo De plata Que no te Y si No te No te hace mejor Ni nada Así que Fue lindo crear lazos Con los demás Con todos los que fuimos Así que Muy lindo el taekwondo Para recomendarlo Y Soy rojo punta negra Este año Veremos si puedo rendir Para cinturón negro Amigos que te dicen Los traes Los tratas de convencer Para que ven Si Hay un montón Que les dije de venir Pero Si Desde afuera Parece que es violento Todo eso Pero no La verdad Es un deporte hermoso Un arte marcial hermoso Y bueno Me parece muy lindo Que les dije de nuevo Que les dije de nuevo